Entonces, ¿cuántas personas adultas viven en la vivienda? ¿Cuántas? Cuatro. Entonces le vamos a entregar cuatro botellitas de alcohol, es un poco personal. Recuerde que es una medida complementaria al lavado de manos. Cuando llegue de la calle, lavarse de las manos y echarle el alcohol a la ropa y a los zapatos. Dejar los zapatos con que viene de la calle afuera para desinfectar los árboles. Así entrega la Administración Municipal, puerta a puerta, los kits de alcohol y tapabocas, una actividad que hace parte de la Estrategia Medellín Me Cuida Hogares. Y me parece muy bien todo esto que están haciendo, muy chévere, porque así nos cuidamos y evitamos la enfermedad. Estos kits son entregados en los barrios donde hay más personas infectadas con COVID-19, como una medida para incentivar el autocuidado durante la pandemia. Nos parece muy bueno que se preocupen por nuestro bienestar, por la salud de nuestra familia y de nosotros. Muchas gracias a la alcaldía, muchas gracias a todos ustedes que están haciendo posible este programa. En total fueron distribuidos 750 tapabocas y 750 tarros de alcohol a igual número de personas por parte de la Secretaría de Salud, que con sus profesionales enfatizaron además en la importancia del lavado de las manos. La gente sabe que lo que está pasando realmente, que esto es en un fuego y la gente ha captado las decisiones de la alcaldía, y nosotros los líderes, que es lo que más tratamos de preocuparnos por la gente, de que no salgan a la calle si no tienen ninguna necesidad. Hasta el momento, más de 3.000 tapabocas e igual número de unidades de alcohol han sido entregadas en diferentes sectores de la ciudad.